Así, el Cosares Gomis, pues, atacó a Vicente Serrano, se pasó de lanza, se le alborotó el estiércol, híjole, híjole, la verdad, algo lamentable, no se le decía, a pesar de todo, no se le decía nada, nada malo al Pelón Gomis, como él mismo se arroba en Twitter, pero, pues, sí, ahorita, la neta, sí, se pasó, se pasó de lanza. Para los que no se han enterado propiamente, fue el propio Vicente Serrano el que publica un video en el que se ve claramente a Suárez Gomis, o sea, jactarse de haberse comportado como lo hizo, sí, dice, sí, sí fui yo, ¿y qué? Casi, casi, vamos a ver lo que sucedió, amigas y amigos. Justo después de los anuncios de atención, Secretaría de Seguridad Ciudadana acaba de sufrir un ataque físico por parte de Héctor Suárez Gomis en Plaza Arcel Pregal, dice, Ministerio Mecanismo de Protección Integrada a Periodistas, sí, de la Ciudad de México. Muy bien, así es como se llevó a cabo el primer comentario. Dice, corre video. Sí, quería hacer la denuncia, el señor me ha roto los lentes y está insistiendo y atacando acá. Dice, me comenta, yo salí con la acción de otra de las mujeres y atacando. Sí, ahora no tengas miedo, di todo lo que me has dicho, ¿no me dijiste que me ibas a romper la madre? La verdad, güey. La verdad. ¿No eres un periodista domesticado? No, dime, dime lo que me dijiste, me rompiste los lentes, 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 Héctor. Sí, sí, sí. ¿Y sí? ¿Me rompiste los lentes así nada más? Pero nada más rompiste los lentes porque se te dio tu pinche gana. Como tú al final se te da tu pinche gana de meterte conmigo en las redes, igualito. Pues el señor rompiste los lentes así nada más. Y miren, miren, amigas y amigos, no fue un golpe, no fue un golpe así como que leve, ¿no? Observan cómo le zafa el cristal y el cristal de la lente está roto. Generalmente, generalmente estos vidrios suelen ser gruesos. Entonces, para que le haya roto el cristal del lente o la mica, porque a veces son plásticas para que tengan más resistencia y que se haya roto es porque no fue un golpe, no fue un golpe menor. Afortunadamente, solo se llevó los lentes y no pasó a mayores. Pero chequen la prepotencia de Suárez Gomis. ¿Cómo dice? Pues sí, sí, sí. Y lo que, ¿cómo podemos, amigas y amigos, detectar que es una agresión por su labor periodística? Le dice, solo eres valiente cuando tienes un micrófono. Y luego, ¿por qué lo enfrentó? Por lo que Vicente dice de él en redes sociales. Y también en su programa. Al final de cuentas, con esos dos elementos, admitiendo que solo eres valiente cuando tienes un micrófono. Y diciendo que lo enfrentó por lo que dice de él en redes sociales. Y se entiende también que en el programa, pues es una clara admisión de que lo agredió por su labor periodística. Más claro ni el agua. Este es un atentado a la libertad de expresión. Claramente, un intento de censura por parte de Héctor Suárez Gomis para evitar que Vicente siga expresándose de él en sus espacios noticiosos, en el canal de YouTube, en la página de Facebook, en su cuenta de Twitter. Cierto, pero pues, amigas y amigos, la libertad de expresión va así, va en ambas direcciones. Va de aquí para allá, pero también va de allá para acá. La libertad de expresión es pareja. Que ellos estaban acostumbrados a que la libertad de expresión solo la disfrutaban los beneficiarios de los medios de comunicación corporativos. Eso es otro boleto. Pero la Constitución, desde siempre, en su artículo sexto y en la ley reglamentaria en materia de derecho de réplica del artículo sexto constitucional, dicen que todo individuo puede decir lo que quiera siempre que no afecte el nombre de terceras personas. Y entendiendo por afectar el nombre de terceras personas, no es por cacharlos en las mentiras, como hace, por ejemplo, en el quien es quien de las mentiras de la semana, o como Vicente lo hace constantemente. Entiéndase por afectar el buen nombre de las personas cuando se difama, cuando se miente, cuando se engaña, cuando se dicen cosas del otro que no son ciertas. Ahí sí se afecta el nombre. Pero cuando te cachan en una movida, perdón, pero eso no es afectar el buen nombre. Eso es exhibir que estás haciendo cosas que no deberías de estar haciendo y que, dependiendo del contexto en el que te desenvuelves, puedes terminar afectando a terceras personas. Por eso, tanto en el caso de los políticos, se critica cuando se habla de que, pues, le rascaban el presupuesto por aquí y el moche por allá, pues, eso terminaba afectando a los ciudadanos porque no llevaba el presupuesto, el presupuesto completo y luego, además, paga precios inflados, pagaban precios inflados y lo que ustedes quieran, digan y manden. Entonces, exhibir ese tipo de cosas no es afectar el buen nombre. Simple exhibir, simplemente exhibir que algo no se está haciendo bien. Pero cuando se dicen cosas que no son ciertas de alguien, ahí sí se afecta el buen hombre. En este caso, y me consta, Vicente Serrano jamás ha caído en una nota falsa. Y cuando de repente ha tenido que rectificar, públicamente lo hace en el programa y dice, en tal programa, en tal entrevista o en tal segmento dijimos tal cosa, pedimos una disculpa. No es así, rectifican la información. Así es como se hace. Si la riegas en un medio de comunicación, lo correcto es disculparse. Ahora, algo a lo que no están acostumbrados en los medios corporativos es a pedir disculpas. O sea, no más no, amigas.